Y otra lamentable situación en el mundo del espectáculo, pues Pablo Montero que ya otra vez dio de qué hablar y no fue por lo hermoso que canta y por lo precioso que es, sino pues por este enfrentamiento también desencadenado de otras noticias que traemos ahí por detrás que es una, presentar una denuncia en cuanto a acoso, también es bastante fuerte, pero pues ahora sí, literalmente se fue con todo porque le aventó una bocina al gerente de este lugar, se puso prepotente, inoportuno y la verdad es que no es el primer como descarrile que ha tenido en cuanto a este no manejo de emociones y que definitivamente debería contemplar. Ahora sí que quién es uno para decir ve a terapia, pero sí Pablo ve a terapia porque no puedes ir por el mundo agrediendo a las personas, ¿no? Pues hay un foco rojo, como dices, quiénes somos nosotros para decir ve a terapia, pero hay un foco rojo ahí y que si ya son varias veces que hay situaciones en las que se le señala por ser quizás agresivo o por estar en una situación contraria a lo que se espera de una persona, no tanto de un famoso sino de una persona, y también ahora con esto del tema del abuso sexual, que sí ahí ya emitieron un comunicado en el que decían que él no había recibido ninguna orden de aprehensión, que iba a aclarar en su momento el tema, que por el momento no podía hablar de eso, pero o esto es un evento que ya habría ocurrido en enero, entonces de esto sí podría aclarar o decirnos qué está pasando. Y además, ¿sabes qué? Que creo que él ha tenido como ciertos baches en su carrera en el que justo este tipo de escándalos, de pronto todo lo que va construyendo hacen como que la percepción sea de que quizás es alguien inestable o que anda mal, y además venía de buenos proyectos como este... Con Juan Osorio también, que llegó a comentar la situación. Interpretó a Vicente Fernández en esta serie, entonces bueno, ese es como el foco rojo que tendría que atender Pablo Montero, aunque sí es verdad que él regularmente sí en su momento enfrenta a la prensa o sí permite que se le hagan ese tipo de preguntas.